Michoacán, México, Michoacán, México, vio nacer a los muestres de la tierra caliente. ¿Cuánto vale el amor que me diste? ¿Cuánto falta si debo algo más? Disfruten la vida hasta que amanezca, gozaba, gozaba, gozaba con mi cerveza, que se ve a la fruta que es fin de semana. ¡Hola, cariño! No creas que no me acuerdo ¿Y dónde está ese pinche grito mexicano? Cuando estuviste conmigo No creías que no me acuerdo Cuando estuviste conmigo Diciendo que me querías que yo era por ti Tal vez estabas mirando Cuando estuviste pensando Porque lo que prometiste aquí lo sigo esperando Si me hubieras aceptado Me hubieras en la calle Cuando hubieras tropezado No hubieras en la calle Si me hubieras aceptado Cuando hubieras tropezado Conmigo tuvieras todo Lo que aún no estás deseando Tal vez estabas mirando Cuando aún lo sigues pensando No hubieras en la calle No hubieras tropezado No hubieras tropezado Que tal vez estabas mirando ¿Qué dirán los de tu casa cuando me miran tomando? Pensarán que por tu culpa que yo me vi fue aborrachando Y andale, me dicen que soy yo lesio porque me envío Tomando y a pesar de tus desprecios yo quiero ser vistiando Y andale, pero si vienes tú eres en la cesar Y andale, pero si vienes paso la suerte paseando Y andale, pero si vienes tú entran ya ¿Qué dirán los de tu casa cuando me miran tomando? Pensarán que por tu culpa que yo me vi fue aborrachando Y andale, me dicen que soy yo lesio porque me envío Tomando y a pesar de tus desprecios yo quiero seguir pisteando Y andale, pero si vienes tú eres en la cesar Y andale, pero si vienes tú eres en la cesar Y andale, pero si vienes tú eres en la cesar Y andale, pero si vienes tú eres en la cesar Y andale, pero si vienes tú eres en la cesar Y andale, pero si vienes tú eres en la cesar ¡Suscríbete al canal!